...el excandidato presidencial Franco Parisi. Militantes y adherentes del PDG están hoy día exigiendo que se rindan cuentas de dónde fue a parar toda la plata que ellos pusieron en distintas actividades que ellos realizaban a través de Internet, platas que fueron a parar a cuentas personales de dirigentes del partido, situación que hoy está investigando el CERVEL Salfate. A ver, aquí se meten no solamente las personas de la agencia encargada de comunicaciones de este partido, sino también los polémicos dichos de la bugada, ¿cierto?, de Franco Parisi, cuando va a llegar un momento en donde incluso hace callar al momento de entregar ciertas cifras porque pareciera que estos estamos todavía en un área de conflicto. Obviamente ellos, bajo todas las palabras de probidad, hablan de que es mejor no meterse ahí, pero que ellos están recién partiendo, no se quieren equivocar, pero son cosas que se dan. Partamos con la pregunta de rigor, querido César. Cuando un partido está constituido como tal, o cuando yo, por ejemplo, que he tenido negocio, voy en vías de, yo pido permiso para comenzar a funcionar antes de que pueda emitir facturas, boletas, todo lo demás, para que se me otorgue algún tipo de permiso para llevar a cabo más actividades y que todos vayan a dar a una cuenta que representa ese negocio, en este caso un partido. ¿Por qué existen cuentas personales si eso es posible o si eso es una demostración que acá hay algo raro? Sí, bien lo dijiste, cuando parte un partido, parte en formación. Esa es la primera instancia donde, digamos, se juntan, tienen que juntarse al menos 100 personas, ir a un notario público, presentar una escritura y decir, nosotros tenemos la intención de constituir un partido. Y ahí tienen que presentar ciertos documentos, por ejemplo, la declaración de principios, quiénes van a ser la directiva provisoria, etc. Y luego de eso tienen más de 200 y algo días para juntar la cantidad de firmas necesarias para poder constituirse. Y ahí hay un porcentaje de firmas que se requiere por, digamos, para constituirse por cada región. En este caso, tú te puedes constituir en ocho regiones del país o en tres regiones contiguas con un porcentaje del electorado de esa región. Perfecto. Y con eso tú te constituyes como partido. Entonces te dan un periodo de tiempo para tú, con esta declaración de principio, ir a buscar adherentes y convertirlos en militantes. Exacto. Ya. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que el partido está en formación que, de todas formas, es una figura jurídica. Es decir, cuando el partido va y el CERVEL lo acepta como partido en formación, es un partido en formación, pero es un partido. Ya está funcionando. Ya es un partido. Entonces, si no llega a ser partido político oficializado, digamos, en cierto modo proscribe. Pero el partido está en formación, es una figura y tú vas al CERVEL, hoy día puedes ver cuáles son los partidos que están en formación. Entonces, ellos tienen que hacer actividades para poder, obviamente, encontrar a estos adherentes, a estos militantes, ponerte con un stand y eso genera gasto, ¿cierto? Ya, claro. Y entre todo eso, yo debería acercarme a un banco y decir, quiero abrir una cuenta para que todos los fondos entren a esta bolsa de dinero. Lo que debiese pasar es que el CERVEL le apertura una cuenta al partido en formación. Ya. Ahora, ahí, hoy día lo que está pasando es que el CERVEL está abriendo la cuenta después que el partido se forma. Ok. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿por qué el CERVEL no abre la cuenta cuando el partido está en formación? Si saben, y lo dijo así Ruiz Tagle, hay gasto porque tenéis que gastar plata para ir a conseguir a los militantes y difundir tu idea. Entonces, si ellos ya aseveran que hay un gasto, ¿por qué el CERVEL interpreta la ley de una manera en que la apertura de la cuenta... Perdón, déjame entender bien eso. El CERVEL que tiene la obligación de abrirle una cuenta a un partido en formación, la hace... Un partido formado. Un partido formado. Y lo tiene que hacer por oficio. No necesita que el partido vaya y le dice, nosotros ya queremos la cuenta. No, lo abre, al igual que los candidatos, te abre la cuenta. En el Banco Estado es una cuenta de CERVEL. Ya. ¿Y por qué no lo hizo entonces? Perdón, es que... No, si lo hizo... Lo hizo, pero después. Pero por favor... Ahora lo que nosotros no entendemos es por qué lo hacen después de que se forma y no lo hacen antes. Quizás hay que ahí meter mano. Es decir, que haya explícitamente la ley que diga, la apertura de la cuenta se hace cuando el partido está en formación. Claro. Porque si no, lo deja la interpretación de CERVEL. Claro, eso es algo que habría que variar, porque el mismo CERVEL dice que está prohibido usar cuentas personales para recaudar dinero de los partidos, pero con la explicación que tú nos das, es como que en el fondo no le quedaba otra a este partido en formación que reunir plata en cuentas personales de los dirigentes. Ahora, SIPRE hizo una investigación al respecto y se identificaron al menos cuatro cuentas bancarias personales de dirigentes del PDG para recaudar justamente estos recursos que son necesarios para poder potenciar y difundir lo que sería este futuro partido. Pasemos a revisar lo que dice justamente el CERVEL. Mira, les leemos las siguientes declaraciones. Efectivamente, CERVEL inició mediante la resolución 1.132 del 11 de noviembre del 2021 un procedimiento administrativo sancionatorio a raíz de diversas denuncias que dan cuenta de la solicitud de recursos a adherentes y militantes recibidas en cuentas corrientes de los dirigentes del partido. Actualmente se encuentra en proceso. Y acá estamos ante una encrucijada, porque precisamente si no tienen donde guardar esta plata y si de alguna u otra manera se entiende de que esta plata tenga que estar en una cuenta corriente personal, acá lo que está exigiendo la gente, los adherentes, los militantes, es que se transparenten esos gastos. O sea, más allá de la figura de que si corresponde o no que exista una cuenta, que tú ya nos explicaste el porqué, es la probidad, es la transparencia. Es decir, yo como militante, yo que puse mi lucas, mi dos lucas, hay gente que ha puesto más incluso. Hay gente que ha puesto mucha plata. Ellos también tienen el derecho a saber qué se hizo con ese dinero, dónde está ese dinero. Y en el fondo es la transparencia que hoy se pide. De hecho, volvemos al origen del partido de la gente, que se crea, porque ellos están en contra de las fuerzas políticas tradicionales y ellos quieren plantear una nueva forma de hacer política y esa nueva forma de hacer política justamente tiene que ver con la transparencia que hoy se critica tanto. Sí. Ahora cuando el CERVEL dice que va a abrir un proceso sancionatorio, lo que hace es abrir un proceso en función a los días en que el partido ya estaba constituido y seguía pidiendo plata. Ya, esa es otra cosa. O sea, una vez conformado el partido de la gente, oficialmente, CERVEL le abre esta cuenta en Banco Estado. ¿Aún así, se siguieron recibiendo aportes en cuentas personales? Eso es lo que está investigando. Eso es lo que está investigando. Ahora, el partido de la gente lo que dice es que esa plata que se recibió se devolvió a las personas. Ya. Pero ya hay un error de origen. ¿Por qué pidieron en ese periodo de tiempo plata en cuentas corrientes que no era la del CERVEL? Ahora, da lo mismo... Perdón que lo pregunte, pero quiero entender esto así, pero de la forma más clara posible. Que hayan existido cuatro cuentas corrientes donde recibir los dineros y aportes de las personas y no una, por ejemplo. Claro, eso es una cosa de lógica. Ya. Pero te das cuenta porque eso me llama inmediatamente la atención. Es como usted pige dónde, pero están estas cuatro posibilidades que esto lo hace mucho más complicado para la trazabilidad, digamos. Claro. Por ejemplo. Claro, para la transparencia. Entonces, es peor, ¿no? O sea, me refiero, es más engurroso a la hora de investigar esto, ¿no? Es que piensen que el partido de la gente antes era un movimiento. Sí. Entonces, este movimiento, bien se podía haber constituido como una organización no gubernamental o una fundación, y ahí podría haber aperturado una cuenta corriente en cualquier banco, haber recibido estos aportes, y una vez que se constituía como partido, bien lo decía Ruiz Tagle, lo ingresan como deuda al partido. Porque fueron gastos que se realizaron. Sí, claro. Y ahí quedaba todo en cierto modo ordenado. Acá hay harto economista, así que estamos en la gente que sabe de esto. Pero pareciera que hay mucho economista y falta el administrativista. Ok. El que le falta... Sin contado. ...el derecho electoral. Porque efectivamente el problema está ahí, en que hoy día, ¿cómo ingresan? ¿Lo van a ingresar como deuda? ¿No lo van a ingresar? Porque puede que no lo ingresen y no va a pasar nada tampoco. Pero salvo que el CERVEL se... le dé respuesta a estas personas que sí hicieron donación, y esas personas están buscando respuestas de por qué un partido en formación les pidió plata, y ese partido, cuando se constituyó, no lo ingresó como deuda. Ya, mira, vamos a... Pero hay una investigación esta de... Sí, de hecho. Mira, vámonos a las lucas, a las cifras concretas, porque según la información que recabó CIPER, ¿cierto? El CERVEL le entregó la cifra de casi 200 millones de pesos, como anticipo, que tenían que ver con las campañas que el PDG hizo para sacar a cores diputados y senadores en la última elección del 21 de noviembre. Todas estas rendiciones de cuentas, ¿cierto? Las hicieron después a través de una sesión por Zoom, que es como lo que acostumbran a hacer ellos, a comunicarse con sus seguidores siempre de una manera muy interactiva. El 57% del total de este dinero que se recibe va a parar a la empresa CUBIC, que es de Roberto Cofré, uno de los militantes del partido, también fue candidato a senador por la región metropolitana, ¿cierto? Y él, con su empresa de papelería, es el que genera este mayor gasto de campaña, y él argumenta que en el fondo... 112 millones. 112 millones, que fue lo que le pagaron por todo este concepto de merchandising para poder echar a andar las campañas. Y uno de sus argumentos es que ninguna otra empresa o imprenta aceptaba que en el fondo tú le hicieras el trabajo y le pagaras después con la plata que ibas a recibir del CERVEL, sin embargo, él sí hizo este trabajo para poder posteriormente recibir este dinero. Y ahí hay todo un tema también ético, que se habla de conflicto de interés, y efectivamente un militante o un candidato del mismo partido puede prestar servicios para su misma coalición. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Si eso se puede o no se puede? ¿Incurrió en algo que no debía hacerse? ¿Es ilegal? ¿Cómo funciona esa figura? Yo creo que, mira, partamos por parte. Primero, este adelanto que da CERVEL, para que se entienda en la casa, tiene que ver con que el CERVEL, en representación del Estado, les da un adelanto de financiamiento estatal a los partidos, pero un adelanto de todo lo que corresponde al gasto electoral de campaña, en este caso. ¿Cómo se...? Que es distinto al financiamiento de los partidos políticos, que es otra cosa. Los partidos políticos tienen financiamiento, ya sea de los militantes que cotizan, de los aportes. Por ejemplo, hay partidos políticos que tienen bienes, los arriendan, que tienen... De hecho, uno de los partidos que tiene mayor cantidad de bienes y que recibe mayor cantidad de plata por esos bienes, por la administración de esos bienes, es el Partido Comunista. Ya. Es algo que es legal y que es una fuente de ingresos. Ahora, el CERVEL financia las campañas de cualquier ciudadano que esté como independiente o dentro de un partido político. A los independientes les financia, ya sea con anticipo en este caso, pero directamente al independiente y en el caso de los militantes, a través del partido político. Pero, pero, perdón, una pausa ahí, César. Déjame entender bien esto. Si un partido político recibe aportes del Estado por su existencia y su representatividad y al mismo tiempo se le permite como estamento o como organización tener bienes, ¿cierto? Como terrenos, empresas, andas a ver tú. Eso yo lo encuentro tremendamente complejo. Yo no tenía ni idea, pero es súper corruptible eso porque pareciera, y quizás estoy diciendo novedad del puerto de un buque, pero pareciera que alguien pretendería hacer un partido político solo por el buen negocio que es. Es una empresa. Hoy día un partido político en Chile es una empresa. Tienen patrimonio, tienen balance general, tienen ingresos, tienen egresos. Pero es como, o hago una religión o hago un partido político. Bueno, las religiones también tienen... Pero por eso, es parecido. Y me muevo ahí y muevo gente bajo ciertas ideas. Se mueve mucho poder y mucha plata. De hecho, la cotización es muy parecida al diezmo. Ah. Porque tú decís... Claro, tú decís... De hecho, a los militantes les pedían 1.500 pesos mensuales a los del PDG. Ya. Después, cuando empieza la campaña de Parisi, sube la cuota a 3.000 pesos. Ya. Calculemos, 1.500 por 40.000 militantes, después 3.000, es más alta plata. Son medio millón de dólares. Ahora, no quiere decir que todos los militantes les vayan a descontar automáticamente la cuenta corriente, un aporte voluntario. Pero, César, ¿cómo se define ese anticipo? Porque Cervel le entrega 197 millones de pesos para poder generar toda esta campaña. ¿Cómo se define ese monto? Sí, ese monto se define, en el caso de los partidos nuevos, en función al último partido que tuvo menos votos. O sea, el partido que tuvo menos votos en la última elección. Lo que le correspondió a ese partido, le dan un adelanto porcentual. ¿Por qué le dan un adelanto y no le dan toda la plata? Porque no saben cuántos votos van a obtener. Claro. Entonces, te dan un monto de adelanto menor a lo que ellos estiman que va a tener el partido político como gasto electoral. Porque si nosotros vemos, son en total ciento y tantos millones, doscientos y tantos millones, perdón. Hoy día, cuando tú ves las cuentas de la cantidad de votos que tuvo el PDG, es mucha más plata. Es mucha más plata, claro. Entonces, esa plata de adelanto, lo que pasa ahí es que se descuenta de lo que en total va a ser el monto a rendir. Ya, pero esto es lo que quiero entender entonces. Ahora, ya, espérate. Ya me dejaste loco con que los partidos pueden hacer negocios independientes y pueden tener propiedades, por ejemplo. Que, insisto, me refiero a que es una invitación a hacer esto sin vocación política, pero simplemente hacer lo suficientemente populista para tener un buen negocio según la cantidad de feligreses que tengo, digamos, que apoyan al partido. Ya, eso me parece que es un temazo que yo no lo tenía para nada claro. Pero, ¿qué dice Roberto Cofré? El hombre que se llevó la tajada más grande, que se encargó de parte de los impresos de las comunicaciones de la campaña política, siendo parte, obviamente, del partido de la gente. Atención con lo que él menciona. Dice él, no, cuando se le emplace y se le cuestiona, digamos, su doble militancia, digamos, en este aspecto. No, que yo entienda no. Yo tengo ese negocio hace un buen tiempo. Ahí va a ver cuán buen tiempo. Eso lo tendrá que determinar las personas que ver con las rendiciones, me imagino. Yo proveí materiales que son absolutamente comparables. Ahora, con respecto al tema moral, no encuentro para nada inmoral hacer un trabajo, sobre todo cuando un partido está empezando y necesita ayuda. Había que empezar a hacer los trabajos y nadie quería ayudar al partido en el sentido de que todos pedían, como decíamos ante anticipo, y no llegaban las platas del CERVEL con que hacían las cosas. José Roberto Confrés, candidato a senador, Región Metropolitana, también Fuente Sipen. ¿A qué se...? Aclaremos esto. ¿Cuál es la problemática que puede surgir que alguien de un mismo partido ofrezca sus servicios al partido? ¿Cuál es el área de peligrosidad? El área gris. De esto, claro. Sí, el área gris está en que tú cuando tienes una persona con la que tienes una relación, ya sea de amistad, de parentesco, o en este caso, de militancia, se produce un conflicto de interés. Que es como cuando los alcaldes empiezan a contratar a... Al marido. Es un conflicto de interés. Y el conflicto de interés tiene una lógica en que yo no tomo una decisión de manera racional, sino que la tomo en función a que tenemos intereses en común o hay intereses que nos ligan. En este caso, hay un interés en común que es el partido. Entonces, cuando nosotros estamos negociando el precio de los volantes, ¿qué puede haber por medio? Puede haber una negociación en la que el precio es más alto porque ingresa un porcentaje a las arcas del partido. Eso puede pasar. Ahora, yo no te estoy diciendo qué pasó, pero deja abierta la posibilidad. Y el tema es que, lamentablemente, en la ley electoral chilena no está incluida como una inhabilidad el contratar servicios a un militante de un partido. Entonces, sí se pueden contratar a la imprenta de un militante. O sea, no es ilegal, pero... No es ilegal, pero es completamente irregular porque tú sabes que en toda la administración del Estado, que en el Congreso, que en todo el Estado en general, salvo en el lo electoral, el tema de los conflictos de interés está regulado. Sí. Ahora, él dice, somos un partido chico, ninguna empresa iba a aceptar trabajar con nosotros sin tener la plata al tiro. Claro. Ahora, cuando nosotros hablamos de anticipo, que es distinto al contrarreembolso, y aquí voy a tratar de explicarlo lo más... Eso, para que nos quede claro. Porque el anticipo es plata en cash, que te pasa a ti el CERVEL en una cuenta corriente, ya seas independiente o seas partido, te la pasa en una tarjeta del CERVEL. Juega con esto, Daesh. Ya. Ya, ok. Ahí tenéis la plata. Ahora, cuando ellos hablan de que ninguna imprenta les iba a trabajar sin tener la plata, está diciendo algo que es verdad, pero también está ocultando información. ¿Cómo cuál? ¿Por qué? Porque el CERVEL te informa cuándo te va a entregar esa plata. Nosotros sabíamos en septiembre que la plata iba a llegar en octubre. ¡Ay, un mes! Es un mes. O sea, es una boleta a 30 días, una factura a 30 días, 60 días. No pasa nada. No pasa nada. Sí hay empresas que trabajan a boletas a 30, 60 días, más aún con estos montos. Claro. Tú no me vas a decir que ninguna agencia de publicidad o ninguna imprenta con este monto a un partido que sabe que después le va a poder volver a comprar no le va a aceptar sabiendo que es una plata que le va a llegar sí o sí porque el CERVEL informa en un oficio esta es la plata que le corresponde y le va a llegar en equis periodos. Perdón, no debiera ir entonces para aclarar toda duda. A ver, y me pongo de parte de ellos por un instante y digo así como efectivamente nosotros aquí mandamos las cotizaciones a Juanito, a Pedro y a Diego que son imprentas y ellos no quisieron. ¿Bastaría mostrar eso y ya está o no? Claro, sería una justificación. Pero seguramente lo que van a decir es como lo llamamos por teléfono que nos quedó grabado y nos dijeron que no y ya está. Claro. Le podrían pedir el dato a los otros partidos. Claro, mira. Exacto, basta que me echan un correo y una respuesta y esto se transforma en una verdad irrebatible. Ahora, lo que pudo haber pasado en otra situación es que tú vas a una imprenta y tú dices no tengo cash, no tengo plata, pero a mí el CERVEL me va a reembolsar plata después de la elección en función a la cantidad de votos que tuve. ¿Me puedes imprimir 5 millones de pesos, 6 millones de pesos porque yo sé que voy a sacar una alta votación y voy a poder devolverte esa plata y te la va a devolver el CERVEL directamente? Ok, te dice la imprenta, te puede decir ok o no. Te dice ok, ya, firmamos un contrato y hace una factura contra reembolso. Claro. Y esa factura, ahí es cuando yo le podría creer a él que una empresa le va a decir que no. ¿Por qué? Porque esa plata va a llegar recién ahora en febrero.